Jordi Rosado entrevistó a Luis de Llano y el ex productor habló de la relación que tuvo con la cantante Sasha Sokol. Al poco tiempo, Sasha se pronunció al respecto, asegurando que lo que dijo Luis de Llano no era cierto. A partir de ese momento han surgido todo tipo de especulaciones, pero ambos se habían mantenido en completo silencio hasta este pasado 30 de marzo, cuando Sasha públicamente aseguró que no se arrepentía de los señalamientos que hizo a través de redes sociales. Ahora, el productor de televisión también rompió el silencio. En un comunicado, Luis de Llano inició diciendo Respecto a las falsas especulaciones y acusaciones hacia mi persona, las respondo de la siguiente manera Antes que nada, ofrezco una disculpa a Sasha Sokol si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa. Luis de Llano aseguró que él habló acerca de la vida personal de dos figuras públicas. Aún así, el ex productor aseguró que su relación con la cantante siempre fue abierta y muy transparente con ella, con su familia. En aquellos años, muchas personas sabían de esa relación. Respecto a lo que dijo en su entrevista con Jordi Rosado, había mencionado que su relación con Sasha únicamente había durado seis meses. Después, en redes sociales, Sasha mencionó que eso no era cierto, que en realidad ellos duraron cuatro años. Dando a conocer por primera vez su postura, Luis de Llano también agregó En todo momento y bajo toda circunstancia, nos brindamos recíprocamente respeto, compañía, empatía, amor y comprensión. Aún después del fin de nuestra relación personal, continuamos trabajando juntos por varios años en diversos proyectos musicales y televisivos. Hicimos cosas maravillosas, memorables y muy, muy exitosas, siempre con afecto y respeto en uno con el otro. Orgullosamente puedo afirmar que fui cercano a su familia, a su mamá y que hemos mantenido muchas amistades en común a lo largo de los años. Por Sasha Sokol, no tengo más que agradecimiento, admiración y respeto. En este comunicado y con sus propias palabras, Luis de Llano Macedo considera que él en ningún momento actuó mal. La relación fue consensuada. Justificando un poco su actitud, Luis de Llano también escribió El creativo de ahora 76 años de edad manifestó su gran preocupación sobre cómo han actuado algunos líderes y algunos medios de comunicación respecto a este tema. Para casi terminar su comunicado, Luis escribió Impacta de manera importante el derecho a la información que toda persona tiene, sin reparar en la profunda afirmación que causa con ello, en los ámbitos personal, familiar, profesional y social, por la divulgación de información afirmada, no verificada y tendenciosa. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.